Hoy, miércoles 15 a las 20 horas, gran festival en defensa de la escuela pública, en las puertas de Casa de Gobierno. Bandas en vivo, Ventarrón de Centenario, La Guitarreada de Chosmalal, Mati Moya y Walter Cuevas de Neuquén, Estrella Roja de Loncopué y Luis Sánchez, entre otros. Acercate y participá junto a la comunidad educativa. ¡Aten!